Aquí en la esquina de Miguel E. Máscaliñero y Matamoros. Matamoros, Matamoros. Es el vehículo, se puede decir que el vehículo gris, venía de poniente a oriente. Entonces, la camioneta Ford azul venía de sur a norte. Al llegar a la esquina, lo impacta en su esquina y hace que la camioneta, al tiempo de maromea y queda por las patas, de costado. Exacto. Entonces, ahí, crisis nerviosa por parte del acompañante, conductor, salió ileso, abriendo el muchacho. Y el otro camioneta, pues, también está bien, nomás que también reconoce que venía en res. Así que, el culpabilado, pues, se lo llamó porque fue en el mero centro de la intersección de la calle. ¿Alguna recomendación para quienes manejan vehículos automotores oficiales? Conduzcan con la mayor precaución. Ahorita, afortunadamente, estamos terminando Semana Santa, la queremos terminar en saldo blanco. En blanco se puede decir que no haya desesos, no haya cuerpos. Entonces, vamos ahorita ganándole eso. Esos pequeños accidentes que se han ocurrido en estos días son leves, que se han hecho... Son daños materiales pequeños. Daños materiales, no, no cosa fuerte. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? De que todos estén... Llame, joder. Adiós, Manuel Zapien. Así le hace, cabrón. Todo que quede en claro. Gracias, consejos oficial. Vamos a conversar porque ya nos están chingando. ¡No!